¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos noticiones, me imagino que vosotros ya estaréis al día Pero esto no puede pasar por alto por aquí por el canal Gente, hoy hemos tenido un data download que nos ponen un evento original de Namek Evento con historia original de Namek, cuidado Pero además chavales, tenemos ya el nuevo Reveals en Staff anunciado con trailer Que eso a mí, el trailer me ha dejado completamente loco gente Completamente loco, en plan de completamente loco y absurdamente completamente loco Y es esto de aquí man, durante su combate a muerte Goku y Freezer se ven atrapados en el caos del tiempo y el espacio La ubicación ha cambiado la tierra durante la batalla royal ultradimensional Pero su combate continúa Ese Freezer, incluso el Kaioken por 20 no le hizo nada y la Genkidama tampoco Además de eso, por alguna razón terminé regresando a la tierra junto a Freezer Esto es terrible ¿Qué pasa? Parece que tu poder está bajando considerablemente Yo también recibí bastante daño, pero no pienso perder ante un tonto como tú No sé qué pasó, pero ahora que has venido a la tierra no pienso perder Freezer, te derrotaré Manin, aquí y ahora Esto es Legends Festival Parte 2 ¿Vale? Esto es Legends Festival Parte 2 Tal cual, ¿vale gente? Esto es Legends Festival Parte 2 Evento especial Bro Bro La van a liar para bien La van a liar para bien La van a liar para bien, pero Aquí os traigo, chavales El trailer Para que lo veáis Para que lo disfrutéis Y para que lo comentemos un poquitín entre todos ¿Vale? Porque esto Trae, 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 trae tela Lo vamos a poner aquí, gente Lo vamos a ver en pantalla completa Boom Turacum Buru Legends Uy Cuidado con la... Cuidado con la... Cuidado con el copy La Genkidama, ¿no? La Genkidama que se la mete a Freezer por ya sabemos dónde Que solamente hace que Freezer se cabree un poquitín y demás Cuidado, ¿eh? El Genkidamon Gente Y ahora se viene El... El... Bro Se mueve, gente Legends Festival Reveal El día 12 del 12 A las 14.00 ¿Escucháis el ruido? ¿Escucháis el ruido? Primero, primero de todo, gente Mirad esto La sombra del Goku Se mueve Es un ultra Uy, ese gatillazo, Manin Ese gatillazo ¿No creéis que a lo mejor se pueda transformar en Super Saiyan? Sería como un poco raro, ¿no? Pero... Bro Eh... Bro, yo he venido aquí para esto Yo he venido aquí para estas cosas Yo, gente He venido aquí Por... Y para estas cosas Lo digo muy en serio Yo al final Lo que quiero es que la macro líen En Dragon Ball Legends Y esta vez, chavales Se va a liar fuerte Porque es que de verdad Nos van a poner algo que no sabemos nada Nos han puesto Un evento original De Namek Nos han puesto Eh... Todos, gente Nos están Obviamente No riendo de nosotros Pero Se están quedando con nosotros Yo Lo primero que pienso, chavales Al Enseñar la silueta Y saber que obviamente es un Goku Yo personalmente creo Que esto de aquí Va a ser algo free to play ¿Vale? En plan de... Sí Estoy hablando de que creo que va a ser un ultra free to play Eh... Luego La otra cosita Que podríamos llegar a comentar Es Y si se les va de las manos Y si se les va completamente de las manos Y hacen como con Shallot Pero con este man de aquí Y hacen que este man pase a ser un ultra Difícil, ¿no? Difícil Pensaremos ¿Cómo? ¿Por qué? Eso no es faena mía, gente Eso no es faena Ni mía Ni vuestra Eso son lo que tienen que hacer ellos No nosotros Pero... Bro Esto fue de los primeros personajes free to play del juego Por no decir el primero ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Luego otra cosa, gente Es que más cosita Es que con esto de Namek, bro Es... Es locurón, man Es locurón, de verdad Yo con... Con el... Con el... Con el arco de Freezer Con el... Con el arco de Namek La verdad es que me gusta mucho Ya serían dos ultras que tenemos Más un posible tercero Hemos tenido la campaña de... De Namek Con el Goku Super Saiyan y demás ¡Joder! ¡Qué susto, man! ¡Uf! ¡Qué susto! Se activó solo el vídeo Se activó solo el vídeo Me ha dado... Me ha dado suto Pero luego insisto En plan de... Es que si nos ponemos esto No por rango de amistad Sino por obtención, gente Primer personaje Full Heroes El Goku este Que se sacó, obviamente En el banner Que salió el Goku Y luego el primero este O sea, saqué a este Antes Que al Ginju Hero ¿Vale? En plan Saqué a ese Antes que a cualquier Extreme del juego Es que es... Es algo potente, gente Es algo potente La verdad Es algo... Es algo potente Vamos a colocarlos aquí Por obtención Y obviamente Tendría que ser ahí Pues de... Pues de los primeros ¿No? Debería de ser de los primeros Ahí está No sé, gente Yo de verdad ¿Qué queréis que os diga? Yo tengo un feeling De que este Que nos han enseñado Yo sé que Toshi Dijo que no iban a haber Más ultra free to play Lo sé Pero tal y como lo dijo Lo retira Y ya está No pasa nada Puede empezar el Reveal sin staff Diciendo Chicos ¿Os acordáis que dije Que no habría más Ultra free to play? Pues... Hoy os tengo una sorpresa ¡Pum! Nuevo Ultra Goku Namek La verdad Yo de verdad Lo pienso, gente Creo que esta silueta Creo que esta silueta Es... O sea, se mueve la silueta ¿Vale? Eso para empezar Que se mueve Punto número uno Se mueve esta silueta Pero yo creo que no nos pondría En el arte del personaje Si no... Si punto número uno No fuese a ver Una mega hiper macro sorpresa ¿Vale? O Vayamos a tener Un Ultra O sea, el personaje free to play ¿Vale? O sea Hay dos opciones Una Sorpresón del 2000 Dos Un Ultra free to play Es lo único que me puedo imaginar A lo mejor la Genki Dama Tiene una mecánica nueva Cositas así por el estilo Tal No sabría decir Pero esto, chavales Tiene Una potencia Y una fuerza Bastante 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 Top Así que con esto, chavales Lo vamos a ir dejando Espero que os haya molado El video No os olvidéis de Seguir dándole caña A la dragobola legendaria Gente Que si ahora Pues a lo mejor Hemos estado Una semanita Un poco dormidillos Con el Con el Zenkai del Ahora no me ha salido el nombre ¿No? Con el Zenkai del Del Vegetta En plan No creo que sea el personaje Que más gente haya querido utilizarla Y demás Pues ahora Vuelve a arrancar otra vez Hasta finales De Diciembre ¿Vale? Finales de diciembre Y otro dato que no he comentado Gente Otro dato que no he Que no he Absolutamente Comentado Es esto de aquí Reveals en Staff El día 12 del 12 Lo que quiere decir Bueno Esto de que no hay ultra Es que El próximo personaje O bien No lo anuncian En un Reveals en Staff O bien Ya es para enero Cuidado 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 con eso Gente Nos vemos en la siguiente Chao Cuidado con eso Gracias por ver el video.